Tenemos más información en vivo, importante por cierto, desde San Borja, ahora gracias a Franco Mesa, Proeza Médica, Franco. Muy buenos días, Nicolás, Instituto Nacional de Salud del Niño en San Borja. Este hospital, a través de un equipo multidisciplinario, ha realizado con éxito una cirugía compleja y de alto riesgo de separación de siameses que nacieron unidos por la pelvis inferior hasta la parte del abdomen. La operación duró más de 14 horas. Para ser exacto, según lo ha contado uno de los médicos participantes, la operación duró cerca de 17 horas. En estos momentos están presentando un video institucional con la historia de estos dos siameses unidos por la pelvis al nacer. La operación, como repito, casi de 17 horas resultó con un rotundo éxito al salvar la vida y al reconstruir parte de los cuerpos de estos dos menores. La intervención quirúrgica se realizó el 25 de septiembre y comprendió dos etapas. La separación de los siameses que compartían un solo ano, un canal urogenital común y parte de la pelvis ósea, y la reconstrucción individual de cada uno de los bebés. Esta intervención estuvo a cargo de más de 40 médicos especialistas, entre cirujanos pediatras, urólogos, radiólogos, neurocirujanos, cirujanos plásticos, traumatólogos y demás especialistas, quienes aparte estuvieron contando con el apoyo de un equipo numeroso de enfermeras y técnicos de enfermería capacitadas en procedimientos complejos. Los médicos que participaron en esta operación, además del equipo técnico de enfermería, están presentes la mañana de hoy en este auditorio dentro del hospital del niño de San Borja para celebrar esta proeza médica que se ha logrado en el Instituto Nacional del Instituto Nacional de Salud del Niño. El doctor o uno de los doctores a cargo de la operación señaló que esta intervención quirúrgica ha sido una de las más complejas en la historia del Instituto Nacional del Niño de San Borja. En estos momentos están anunciando la participación de la madre de estos siameses que fueron operados a los 11 meses de nacidos. Escuchemos las palabras de la madre. Hoy estoy muy emocionada, agradezco a todos los doctores que estuvieron en la cirugía de mis hijos, en especial al doctor Mesa, al doctor Sofi y al médico tratante que es el doctor Apasa. Muchas gracias, les agradezco por hacerme el milagro de estar con ellos en casa y nada, muchas gracias. Gracias a ustedes. Luego se corrigió la parte ósea de la pelvis, colocando fijadores externos con el fin de devolver la posición anatómica a los miembros inferiores. Es el momento de las palabras de la ministra de Salud, la señora María Elizabeth Inostrosa, quien se acerca al escenario. Escuchemos sus palabras. Doctor Ricardo Sofi Rubio, director general del Instituto Nacional de Salud del Niño, San Borja. Doctor Jorge Luis Apasa, jefe de cirugía neonatal y pediátrica compleja del Instituto Nacional del Niño, San Borja. Señores médicos, personal asistencial y administrativo que nos acompañan el día de hoy. Señora Xiomara Morales Neira, madre de los pequeños Dominic y Edgar. Pacientes, familiares y usuarios de los servicios de salud del Instituto Nacional del Niño, San Borja. El día de hoy estamos aquí para celebrar la vida, para celebrar el triunfo, un triunfo y una proeza médica que se ha realizado gracias al esfuerzo del equipo multidisciplinario y valioso de todos los profesionales de la salud que se encuentran aquí el día de hoy. Liderados por el doctor Apasa, liderados por el doctor Sofi, que tiene a cargo este instituto y que tiene amplios años en el trayecto de salvar muchas vidas y muchos niños en nuestro país. Como médico, como cirujano y como ministra de salud, me llena de orgullo tener profesionales tan valiosos y que comparten la alegría y no pierden la esencia de nuestra profesión, que es ayudar y servir a nuestro prójimo. Con mucho regocijo veo las caras de las fotos después de 30 horas de cirugía y créanme que no existe mayor logro y mayor alegría y mayor reconocimiento que la sonrisa de un niño que podamos devolverlo. La gratitud de una madre que le podamos devolver un hijo es invaluable. Cuando uno trabaja por una vocación y por una ayuda hacia nuestro prójimo, todos los esfuerzos, todas las largas horas de sueño y todo lo que dejamos para estar en una cirugía y poder apoyar, créanme que no tiene comparación a lo que recibimos con esa sonrisa. El día de hoy celebramos, agradecemos y reconocemos a estos valiosos profesionales de la salud, cirujanos, enfermeras, anestesiólogos, directivos y todo el equipo que gestionó que este proyecto pueda salir adelante. Celebramos por Tom Miguel y por Edgar, por su madre, porque cada vida para nosotros es valiosa. Para eso estudiamos tantos años, para eso nos esforzamos, para eso nos unimos. Y nuestra misión no solamente es ayudar, sino también a dar a conocer a todos las cosas buenas, las cosas que logramos como equipo, como equipo de salud. Quiero nuevamente felicitarlos y comprometerlos que así como el caso de Edgar y Dominic es un caso exitoso, sé que en el día a día hay muchos casos de éxito en el instituto y estamos para poder sacar a la luz también todo lo bueno que hacemos, para que revaloricemos también al sector salud, que muchas veces es incomprendido por cosas pequeñas que pueden pasar estadísticamente en todos los sistemas. Pero tenemos que cambiar ya esa cara, tenemos que mostrar también lo bueno que hacemos, lo valioso que es nuestro recurso humano. Y también nosotros mismos comprometernos, comprometernos con las políticas que tenemos de país, de brindar una atención de salud con calidad, con calidez más humana y de acercar siempre la salud a nuestros ciudadanos, a nuestros pacientes, para los cuales nos debemos. Estoy convencida que juntos vamos a lograrlos. Muchas gracias. Palabras de la Ministra de Salud, María Elizabeth Inostrosa, en esta fecha de celebración para el Instituto Nacional de Salud del Niño luego de la operación exitosa de estos hermanos siameses Edgar y Dominic. Operación que ha sido reconocida como una de las más complejas en los seis años de historia del Instituto Nacional de Salud del Niño. Bueno, para terminar, Nicolás, quiero remarcar que este tipo de casos como el de Edgar y Dominic es poco frecuente y se presenta uno entre 200 mil nacimientos en el mundo. El porcentaje de supervivencia de los siameses oscila entre el 5 y el 25 por ciento. Por lo tanto, es grato celebrar que estos dos menores están fuera de peligro y completamente reconstruidos sus cuerpos luego de la operación. Esa es la información desde San Borja. Nicolás, regresamos contigo. Y así como en su momento se critica de pronto una negligencia médica, Franco, también hay que destacar hoy esta gran proeza de la ciencia y la medicina peruana. Franco Mesa, nuestro compañero desde San Borja. ¡Gracias! tt